Hay que valorar el esfuerzo que le pone Diego a esto y bueno, darle la bienvenida de alguna forma a todo lo que es audiovisual estamos, el sábado reinauguramos el espacio Inca creo que estamos en un momento en que todo lo que es audiovisual en Bariloche está encontrando de alguna forma un cauce, el festival es muy importante por eso también, porque yo creo que Bariloche tiene un material humano para todo esto que realmente le va a dar un valor en el tiempo como dijo acá anteriormente, este es el comienzo para un crecimiento de todo el potencial que tenemos en nuestra región y bueno, celebrar que se vuelva a ser y celebrar que Hugo Aristimuño también esté acá también me parece que fue una elección maravillosa porque es una persona querida por la gente del arte y de la cultura de toda la provincia así que le agradezco a Mariana que haya decidido que Hugo esté al frente de la Secretaría así que esperamos que ahora podamos trabajar juntos por el bien de nuestra comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!